Imaginate un sistema de almacenamiento y organización de información que sea prácticamente imposible de hackear porque utiliza las bases de la democracia y técnicas de encriptado criptográficas para resguardar la misma. Suena futurista, pero hoy es una realidad y eso fue solo un pequeño resumen de lo que es… ¿No? No, ahora no. Pero ¿qué significa, cómo funciona y por qué dicen que esta tecnología va a cambiar del mundo? Quedate que hoy te voy a responder todas esas preguntas. Los orígenes de la tecnología blockchain nos remontan a 1991, cuando dos investigadores buscaron la forma de poder cerrar bloques de información en una línea de tiempo que no se pueda modificar y a su vez estuviera encriptado. Al año siguiente mejoró esta tecnología permitiendo que entren varios archivos en un mismo bloque de información y a su vez que almacene toda la historia de transacciones de la cadena hasta el momento. Es decir, que si sacaras un bloque al azar, vas a tener disponible todo el historial de bloques desde ese punto hacia atrás. No siguieron trabajando mucho más en esta tecnología y finalmente en 2004 se venció la patente que habían hecho, pero eso sí asentó las bases para lo que vino después. En 1998, el criptógrafo Wei Dai publicó una propuesta para crear un sistema de administración de dinero electrónico de forma anónima. Si bien no se terminó implementando, sí se mezcló con la idea que habíamos visto anteriormente, que se terminó unificando varios años después. Con la explosión de la burbuja financiera inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, que terminó creando una reacción en cadena que afectó la economía global, un grupo de hackers y criptógrafos que solían escribirse correos electrónicos compartiendo ideas, recibió un mail el 31 de octubre de ese año con la idea de crear un sistema electrónico de transacciones peer-to-peer sin depender de la confianza, escrito por un tal Satoshi Nakamoto. Con confianza se refería explícitamente a las entidades financieras que controlaban el sistema de forma arbitraria hasta el momento y habían creado la burbuja mencionada anteriormente. Hasta el día de hoy se desconoce quién o quiénes se esconden detrás del pseudónimo que desapareció en 2011. Pero antes de hacerlo se encargó el 4 de enero de 2008 de registrar el dominio Bitcoin.org y de poner en funcionamiento la red Bitcoin el 3 de enero de 2009. Bueno, se acabó la clase de historia. Ahora sí hablemos de cómo funciona la blockchain. Como habrán notado, es la base de funcionamiento de Bitcoin, por lo que es el mejor ejemplo para contarles cómo funciona. ¿Se acuerdan que Satoshi Nakamoto comenzó con el funcionamiento de la red del 3 de enero de 2009? Bueno, 9 días después hizo la primera transacción de Bitcoin enviándole 10 bitcoins a uno de sus colegas criptográficos en el bloque número 170. Gracias al método de consenso Proof of Work, aproximadamente cada 10 minutos se cierra un bloque de información de la blockchain de Bitcoin con las nuevas transacciones confirmadas, que se unen a todas las transacciones que se hicieron a partir de ese 3 de enero de 2009. Puede parecer muchísima información, pero ¿saben cuánto pesa un bloque? Solo un poco más de un megabyte, es decir que toda la información de transacciones de Bitcoin hasta la fecha entra en un disquete de esos de los años 90. Si quisiéramos tener todos los bloques de información desde su creación hasta el día de hoy, necesitaríamos crear lo que se llama un nodo, el cual es open source, es decir que lo puede tener cualquiera en su casa, y toda la base de datos desde ese 3 de enero de 2009 hasta el día de hoy está pesando aproximadamente unos 400 gigas. Acá es donde entra en juego esa frase que les dije al principio, de base democrática. Ya que la única forma de que una transacción sea válida en Bitcoin es que el 51% o más de los mineros, que ahora te voy a explicar quiénes son, confirmen que la misma es válida. ¿Qué quiere decir esto? Que se fijen en los registros de transacciones de los anteriores bloques y confirmen que efectivamente tenés fondos suficientes para realizar la transacción que estás queriendo hacer. Vamos con un ejemplo. Imaginemos que un usuario malintencionado intenta crear una transacción donde dice enviar 100 bitcoins de una billetera a otra que no los posee y lo envía a la red. Su engaño sería rápidamente identificado, ya que el resto de mineros notaría que en las transacciones anteriores no hay registros de que esa billetera tenga los 100 bitcoins que dice estar enviando. Por lo tanto, la transacción sería nula prácticamente de forma inmediata. Ahora, como ya dijimos, para cifrar cada bloque de información se utiliza la criptografía. Es decir, complejas fórmulas matemáticas. Estas fórmulas son ejecutadas por computadoras que trabajan las 24 horas realizando y confirmando cada transacción que se hace en la red. A este proceso se lo conoce como minado y la red recompensa de dos formas diferentes a quienes presten sus computadoras para realizar las tareas, es decir, los mineros. La primera forma es mediante el pago del costo de transacción y la segunda es con una nueva cantidad de bitcoins que se crean, cantidad que se ve reducida cada cuatro años, a la mitad, en un proceso que se conoce como halving. ¿Viste que vos podés doblar un papel a la mitad hasta de una cierta cantidad de veces? Bueno, lo mismo pasa con bitcoins. Se va a ir reduciendo a la mitad hasta que finalmente en 2140 se terminen de minar los 21 millones de bitcoins. El método de cifrado es conocido como hash. Y el hashing es el proceso de cifrar la información de forma que solo pueda descifrarse con una llave que actualmente en bitcoins se consigue con un número al azar entre 1 y 2 elevado a la 2.56. El cual puede no parecerlo, pero es un número tan grande que un día te voy a hacer un video exclusivamente explicando qué tan gigante es este número. Encontrar ese número al azar es sumamente difícil. Por lo tanto, los mineros que cuenten con más potencia tienen más posibilidades de encontrar ese número, es decir, la llave que hace falta, y llevarse la recompensa. Como más potencia en las computadoras al día de hoy significa más gasto energético, se dice que es poco amigable con el medio ambiente, pero eso es material para otro video. Como hablamos de tecnología, todo es posible de mejorar o actualizar, y por eso fueron saliendo diferentes alternativas a Proof of Work que prometen ser más amigables con el medio ambiente, e incluso algunas aseguran de ser hasta más seguras. Y ahí es donde creo que reside la característica más importante de la blockchain, su comunidad y cómo esta puede evolucionar encontrando soluciones a las diferentes problemáticas que vayan surgiendo. Como habrá notado, la blockchain es una forma muy segura de guardar información, ya que es prácticamente imposible de hackear, salvo que alguien se haga con el control de más del 51% de quienes validan las transacciones. Pero, por ejemplo, una empresa puede utilizar una solución centralizada, es decir, no permitiendo el ingreso de nuevos validadores, pero sí para usos internos. Por lo tanto, las aplicaciones para una tecnología como blockchain son prácticamente infinitas. Por ejemplo, los hospitales pueden tener historiales clínicos inviolables, las empresas de transporte pueden tener remitos 100% confiables, o un depósito puede contener un registro con todo lo que tiene, sin posibilidad de que alguien pierda o agregue algo sin un registro correspondiente. Imaginate un gobierno que trabaje con blockchain, imposibilitando la corrupción ya que todas las transacciones que realiza el estado son libres y transparentes para que el pueblo pueda verlas. ¿Es una utopía o puede ser una realidad de futuro? Así de interesante es esta tecnología. Bueno, así concluye este episodio, que espero les haya dejado más respuestas que dudas, pero si se las dejó, no duden en dejarlas en los comentarios. Nos vemos en un próximo capítulo.